Hoy se rompen las cadenas que te atan Es el día de tu liberación Hoy se pudre el yugo del maligno Y sales fuera de esa prisión Hoy se va la maldición, llega la bendición Hoy se va la depresión, hay liberación Hoy se va la maldición, llega la bendición Hoy se va la depresión, hay liberación Eres libre, eres libre En el nombre de Jesús Y eres libre, eres libre Eres libre, eres libre Eres libre, eres libre Eres libre en el nombre de Jesús Hoy se rompen las cadenas que te atan Es el día de tu liberación Hoy se pudre el yugo del maligno Y sales fuera de esa prisión Hoy se va la maldición, llega la bendición Hoy se va la maldición, hoy se va la maldición Hoy se va la maldición, llega la bendición Hoy se va la depresión, hay liberación Y eres libre, eres libre en el nombre de Jesús Y eres libre, eres libre Y eres libre, eres libre Eres libre, eres libre Eres libre en el nombre de Jesús Hoy se rompen las cadenas Hoy se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Hoy se rompen las cadenas Se rompen las cadenas